...Humala lanza el Fondo de Inclusión Social Energético. Vamos con Omar Figueroa, nos tiene el detalle, Omar. ¿Cómo está Patricia? Buenas tardes. En el marco de la política del gobierno de apoyo a las poblaciones vulnerables, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha llegado a la loza deportiva de la zona K de Huaycán, en el distrito de Atevitarte, donde encabezará la ceremonia de lanzamiento del Fondo de Inclusión Social Energético en Lima, el mismo que consiste en la entrega de un vale de 16 soles de descuento para la compra de balones de GLP. En esta ocasión se hará entrega simbólica a 15 personas de esta populosa zona. Ha llegado también el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y también el alcalde del distrito de Atevitarte, Oscar Benavides. Acompañan al señor presidente de la República, el ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino Tafur, el señor alcalde del distrito de Atevitarte, señor Oscar Benavides, así como otras distinguidas autoridades. Acto seguido, entonamos el himno nacional. Que faltemos al voto solemne, que la patria de tierra en el mundo, 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 En sus vidas los bandes son reyes, la bandera ofendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, de ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A sus sombras vivamos tranquilos, y al nacer por sus hombres el sol, renovemos el ámbito de la ley, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, que rendimos al Dios de Japón, a los siglos anuncie el esfuerzo de los bandas, que rendimos, 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! No es circunstancial, está programada por el Señor. Un fuerte aplauso para Cristo y cuando trabajamos con Él de buena fe, las cosas van a venir. Señor Presidente de la República, bienvenido acá a su casa, la ciudad urbana autogedona de Guaycán. Señor Ministro, señores Viceministros, señor Presidente, todos ustedes, sinceramente, bienvenido aquí a su casa, la ciudad urbana autogedona de Guaycán. Que todo el Perú lo reconoce ya a nivel nacional, viene usted cumpliendo y ahora la primera eligió a ATE porque todos nosotros le queremos que va a ser beneficiado con este, casualmente, este gas barato para todas las ciudadanas pobres que tienen carece económicamente. Pero también permítame agradecer, señor Presidente, gracias por este ya visto bueno del túnel, ya no, dos túneles, dos ojos. Gracias, amigo, gracias, señor Presidente, porque esta obra estaba totalmente atomizado más de 30 años. Ningún Presidente de la República, nadie se ocupó por la Avenida Prolongación, Javier Prado, que empieza de Luz Monumental hasta la Avenida Metropolitana, que ya está asfaltado al 60%. Tenemos un pequeño problema ahí con los arqueólogos de segunda, tercera línea, pero menos mal, el señor Ministro Guayrano, el señor Ministro de Transporte y nuestro Presidente de la República ha hecho posible que esto ya se dé una vez y así que próxima semana nos está dando la resolución para una vez trabajar ese dos túnel para terminar ese proyecto de primera etapa. Y la segunda etapa, y la segunda etapa va a ser de la Avenida Metropolitana hasta Ramiro Priallé, pasando Río Rima, que ya manda a hacer el perfil y factibilidad, nos cuesta más de 3 millones de soles. Nos hemos hecho esfuerzo. Se vienen más sobras importantes gracias a la voluntad política de nuestro señor Presidente de la República. Aquí en Huaycán va a ser beneficiado 10 zonas, nos dio 15 millones de soles y nosotros 3, 18 millones de soles, aparte del presupuesto participativo para toda Huaycán. Creo que es importante, señor Presidente, reconocer, usted está destinando los recursos a las personas que carecen económicas y de la gente pobre, de inclusión social. También es importante... ¡Ollanta! 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 Este es un justo reconocimiento, Presidente, pero también aquí tengo muchos jóvenes, Presidente. Tengo muchos jóvenes, no sé si lo alcanzo aquí, un pequeño proyectito, Presidente, es el Club de la Familia, es el Club de la Familia. Realmente esto, aquí está todo, tenemos todo listo el proyecto, el perfil, la factibilidad, el proyecto del espíritu interno, todos tenemos listo para ya empezar esta obra tan importante que los jóvenes que lo necesitan para practicar el deporte. ¿Cómo podemos combatir tanta delincuencia, tantas cosas? Así que si no hay un espacio deportivo, qué necesario. Así que creo que es importante, Presidente. Yo estoy seguro, con su buena voluntad, nos va a apoyar todo esto y mucho más. Así que creo que, señor Presidente, no lo quiero cansar, pero aquí en ATE, en Lima Este, lo reconoce en su trabajo, especialmente ATE, por todo. De hombres, ministros, al señor Ministro y Vivienda, un fuerte aplauso, a ver, correcto, se vienen las obras. A también al Ministro de Salud, aquí está nuestra directora. Gracias, Presidente, ahora ya va a ser una ejecutora, va a ser ya, no va a ser un anexo del hospital de Tiza 4, sino va a ser hospital. Gracias a la voluntad política del ministro. Señor Presidente de la República, muchísimas gracias por todo esto. Creo que, y así igual estamos trabajando con la seguridad ciudadana, señor Presidente. Acabamos de instalar, acabamos de instalar 132 cámaras de medios de vigilancia interconectados con Radio Tetra. Somos orgullosos de ser el primer distrito a nivel nacional, tener este, casualmente, cámaras de última generación. Todo esto junto con nuestra Policía Nacional, quiero saludar a mi general de Séptima Región, a todos mis oficiales, a todos mis mayores comisarios, a todos mis comandantes de ATE. Todos están trabajando juntamente con las juntas vecinales de la coordinación. Acá no hay color político, señor Presidente. Acá hay abierto las puertas a todos y con todos vamos a trabajar rumbo al desarrollo, casualmente, por eso es importante. Muchas gracias, Presidente. Bienvenido. Que Dios lo bendiga. Gracias. 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 El cumplimiento de una de las promesas más importantes del Presidente de la República, Ollanta Humala. A continuación, palabras del Ministro de Energía y Minas, señor Jorge Berino Tafur.